Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor A cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me haces yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me haces yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Yo no tengo valor para empezar No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele perderte Duele, duele, duele Como duele la vida duele Otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mía No sabes cómo duele perderte ¿Cómo duele? Tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes, tú no sabes cómo duele perderte Tú no sabes lo que es vivir sin verte ¿Cómo duele? Tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes No soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz Pobre de mi corazón Duele Tu partida ¿Cómo duele? Tú no te imaginas Duele Vida mía ¿Cómo duele? No sabes cómo duele la vida Duele